Durante la cuarentena obligatoria, la violencia contra la mujer no ha parado. Desde el 17 de marzo a la fecha, se han registrado 13 feminicidios. Mientras que del 20 al 27 de abril, la Corte Suprema de Justicia recibió 192 denuncias por violencia intrafamiliar. No solamente ha sido física, psicológica, sino que ha sido también patrimonial. Vemos muchos casos que las personas que están conviviendo con sus agresores, también sufriendo que ellas no pueden manejar el dinero para ir a hacer los comprados, ni siquiera pueden salir de sus hogares. Las organizaciones feministas señalan que las mujeres se enfrentan obstáculos para denunciar. Las mujeres suelen interponer la denuncia cuando el agresor no está en casa. Es justamente la variante que ha significado un cambio en esta cuarentena y que ha supuesto para las mujeres mayores niveles de riesgo. También las mujeres suponen que el ir a poner una denuncia no es una justificante para salir de casa o que los servicios van a estar cerrados, o que si lograran ser atendidas, su demanda no va a ser una prioridad. Además, consideran que esta escalada de violencia contra la mujer es el resultado de que el Estado no tiene un plan para atenderlas. En este sentido, recomiendan activar mecanismos que vayan más allá de una campaña de los servicios de atención. Y vigilancia hacia aquellas comunidades en las que se tiene detección de hogares donde existe un agresor. La mayor vigilancia policial, es decir, no debe haber parálisis de los servicios de seguridad ciudadana, no debe haber parálisis de los servicios de salud. El Estado también tiene que poner a disposición los tratamientos psicológicos para poder ayudar a superar este episodio traumático. Las organizaciones feministas indican que también hay desconfianza en las instituciones estatales. Por eso, muchas mujeres no denuncian. Para Teleprensa, Canal 33, Doris Chicas.